Dominicanos somos representados, si tú no das la talla quédate de aquel lado Dominicanos pasionando en todos lados Dominicanos somos representados, si tú no das la talla quédate de aquel lado Dominicanos pasionando en todos lados Dominicanos pasionando en todos lados Yo soy azul, rojo y blanco, habichuelas, arroz y carne Valiente y no cobarde, vivo en un barrio que arde No me caliento de balde, ocio de noche y de tarde Y me voy a ser rico cuando los puertos guarden Que Dios me reguarde, que el diablo me consuele Yo canto lo que me duele, rueguenle que no me cuele Deja que vuele, pa' tú no te asiento los papeles Con las almas y los molletos cuartas pa' que se rebelen Voy atento a los carteles, cócteles y mujeres A casi que no me cele, le voy a comprar su cartiele Chirujano, delincuente con tumba bacano Con un tatuaje que dice Madre y Dominicana Para mí es un honor componerle esta poesía Para un hermano, compañero y amigo Cirujano nocturno Tuve el placer de conocerlo Y de tratarlo Por eso donde quiera que esté Que descanses en paz De parte de Lolo en el micrófono Y aprovecho este momento Para recordar a mis compañeros Que Dios lo tenga en gloria R.I.P. Cirujano nocturno No se diga más Ay tan bueno que era esa lucha Miren por abajo, traigan a la hierba Pero mamá ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? De su bulla Oye, si no traen cuatro guaguas más Esa gente no va a caber ahí Esa gente no va a caber Esa guagua que trajeron Tienen que traer por lo menos cinco guaguas más o cuatro Mi velorio no va a ser un velorio cualquiera Quiero mujeres con la que está afuera Que pongan menor y a pintar la acera Pero hoy mame Un graffiti donde quiera Nueve días de fiesta Todo el mundo en bacanería Mi papá y mi mamá Bebiéndose una fría Esa sería mi mayor alegría Cuando me muera Primero que vaya el que quiera Que nadie se quede afuera Cerveza en la nevera Que la mesa haya temera Robo y mucho pollo Que nadie lo pierde Si quiere darse el odio Nadie lleva un feeling Ni lleva un trabaquito Hagan una fogata de seis libras Como los indios Compren un microcho Que me lo reparte un bolso Y se lo mueve el día del velorio Que el menú dejó el puto el cocho Con todo tipo de carne y un dedo mío Que lo reparte el cepillo Cuando se ve un huevío Que cuando vengan de mi tierra Me maten ocho panas Pa' no irme solo Al otro día en la mañana Mentira Es pa' que no vaya una caravana Que no parte la Nicolai Me se me llama el Boronay Que el castig ponga Tu la foto mía Y tú eres mi alfa Que el menú pase por mi tumba Por el águila Ese mi velorio no es Eso es lo que hay Mi velorio no va a ser un velorio cualquiera Quiero mujeres con la teta afuera Que pongan menores a pintar la acera Un graffiti donde quiera Nueve días de fiesta Todo el mundo es macanería Mi papá y mi mamá Bebiéndose una fría Ese sería mi mayor Señor cuídame en el camino Porque la poli está vaqueando Vivo en la esquina Goceando Así es mi vida Yo le pido a Dios que me ayude Y que nunca se me tuerza Que hay que de mi conversa Más le aplique viceversa Que me dé fuerza Para nunca usar la versa Que no tengo reversa Y ando atrás del efectivo Sin motivo Siempre activo Escribo lo que vivo Positivo El peine con todos los tiros expansivos Para el que quiera se me daño Y aunque te suene extraño Yo no tengo nada Por eso es que soy tacaño Lo que pasa Es que pinto riquito Cuando me baño Desde antaño Parao en 30 Y como tomo por caño En la esquina Mejor dicho en mi oficina Yo pago vaqueo Vendo la droga en vitrina Frío con la vecina Plomo para el que desafina Sueno en el destacamento Y estoy sonando en tu bocina Estamos cantando rap Buscando la salida Sin el altitaje Que sería de mi vida Bueno, estoy quillao En esta vuelta Basta por más Y Chucky con ese beat Ay, mi madre Rampo a los tigres más caros Pero estáte quieto Cirujano Rampo al sentimiento Rampo al dinero Mátalo entonces Hay que criticar Puesto que te dejo Sin una mica Ubica como el hipa De calle Ya se trafica Chicos y chicas Señores y señoras En internet En tu carro En TV En las emisoras Y quien lo oye Todas horas Metiendo cabezas De gente bruta Dentro de una licuadora Pa' tu pensamiento Trajimos una lavadora Y en oferta Esto no es un anuncio De importadora Esto es rap de cora Rap puro Con el que me curo Rap que no es plátano Pero está más duro Como un muro de acero Que le tiraron Un conjuro Como un mojón De media hora Intocable y duro Con furia Con un propósito Como Nuria Con lujuria ¿Qué es eso lujuria? Es más no sé Pero hay alguien Que tiene que entender Y comprender Y si no sabe Entonces tiene que aprender De un botín De un maletín Porque a nivel de calle Sueno más que Valentín Pa' buscarlo Yo tengo mi dream team Que hacemos los buildings Si pasan de cien mil Hay fotos en el cuartel De frente y de perfil Bonifacio Se busca lo de él En el Rayfield Me conformo con la mitad De lo de Jay-Z Ay, sí Tú no eras así Cuando te conocí Es que el dinero Cambia gente Mente Ay, que es inteligente Sin dinero Tú eres transparente ¿Por qué tú crees? Que él te ha vuelto Un delincuente Por valiente El que quiere talante ¿Entiendes? Que se intentará Una vaina Que tengo en el patio Eh, eh, eh Quieren ver El tigre en mi tierra Se conoce Por los kilovatios Eh, eh, eh Y cuarto pa' resolver Sin tener que ver Puede llover La glosa Se puede mojar Eso es plástico Y hace rato Que la sobe El carro está tintao Tú no puedes ver Así se brega Después de la tierra Eh, eh Yo nunca me sé el juego Desde luego Él brega Yo brego Bregamos Y no lo niego Pero con música Con drogas no Pa' no tener miedo De que no me está al medio Mamá Yo bebé Venimos En cualquier Cualquiera Me depende en su vida Y no con gran salida Esa es una movida Que no se adivina Yo soy todo el día La misma rutina En cualquier Cualquiera Me depende en su vida Y no con gran salida Esa es una movida Que no se adivina Yo soy todo el día La misma rutina En cualquier De tanto escribir Tengo la muñeca cansada solamente pensando en que tengo que progresar Que tengo que avanzar pa' poder me quitar que hay demagogos Que me quieren que a mi veronía porque la venta está buena Pero nada me en mi punto que yo tengo más que ellos Y comenzamos juntos el asunto es no ser un preso ni un difunto Es comprender el mundo y tratar de ser astuto Pregúntale a tuto si yo vivo en un helado Aconsejame no importa que sepa demasiado Lo que por mi esquina he comprado nunca lo he comparado Ni con lo que me he robado ni con lo que Ram me ha dado Escribo retrofile creo que estoy poseído Agarro el mic y me siento ingreído Experiencia en el oficio por todo lo que he vivido Mi corazón suelta su latido al ritmo del sonido No han podido, han querido, son intentos fallidos No me mido, yo te mido y el jueguito lo termino Dale cotorra a otro pero a mi no, que pasa Con los ojos chinos maquino y cerronarte en tu casa Basta y cuidado si te pasa Que lo tengo en acción simple a medio giro de la masa Yo no hago de un poco porque me atrasa Después de esta paliza compren bolas de golpe y gasa No tenemos nada y estamos controlando Los cirujanos siempre a la derecha del que está enrolando No le va a dar ni el olor de lo que estamos cocinando Estoy loco por armar un lío pero me están agarrando Cuidado dice el carro Nosotros andamos cinco en un carro apretado Todito activo y mirando pa' los laos Con el building confirmado y un santo que nunca ha fallado Buscándonos sin cuenta y quedándonos callado Si hay un bolsillo abollado, hay uno degollao Y como que fueron hallado, pa'l barrio guillao Aquí no están altillao, no machete ni callao Y el que rompen el atraco lo dejan a meter El compara que han fallao con lo de ellos bolsillao Madres que le han dado la noticia y se han desmayao Tanta droga en la calle, tienen el barrio anestesiao Doña que le bocean a los policías, desgraciado ¿Quién nos salva? Si la justicia es falsa y los ladrones andan robando Y tienen efectivo, eso es maña No hay amigo que lo daña Mejor dele gracia a Dios, doña, que su hijo está vivo Que su hijo está vivo ¡Cuidado! ¿Qué sabes? El tipo de más talento El que tiene siete años en el maldito movimiento Dios rai lo siento, también humilde a violento Pa' que lleve su fuertazo, también el mano huelento La viola intentó, venderme sueños, pero ¿cuánto tenía? Vi que sesenta mil, que yo me lo busco entre días Marquillao, suelta el menmanda, ya no quiero compañía El cirujano, en serio, ahora no es pa' que te ría Porque monkey se usa el rat con su maldita loquera Ahora loco cualquiera, hasta la poeta callejera Porque no es hacerte el loco, el que tenga macotorra Y aunque el lápiz no lo diga, yo estoy metido en su morra Pongan cara de malo, la mía la dejo igualita William Wallace perdió la cabeza por protagonista Hay dos chicos, te digo ahorita Cuando te quita el bim blim Porque te gusta andar en bicicleta, pero sin sillín Porque unos hacen los locos, otros se creen androides Yo soy un delincuente desde el espermatozoide Los que se me quedaron son mamas más huevos que todo lo que yo mencioné 14, parece de 16, tiene su hi-fi, tiene su maipez Quiero un novio que la recoge en un Mercedes Benz Solamente esperando que su madre le dé el break Es una niña que ya quiere ser una mujer Sin tener que ver, ella adoptó esa forma de ser Cumplió 18 y solo piensa en el armario Y en el celular que suena más que el de un empresario De tacto que son, parece que tiene un horario No es chimeando, son los comentarios del vecindario Una salida a diario y pa' su madre par de peso Y deshace la loca, como que la crió pa' eso A los 19, es cuando comienza el proceso Sobrepeso, obera por amanecer en sexo Ya no significa nada un beso para su boca Y sin cuarto, a ella nadie la toca Recuerdo cuando te llamaba, estás sola Me decía sí, pero no haga bulla en la pasola Me guardaba to' la vaina, me guardaba la pistola Yo como un loco atrás de mi popola Madre tuya siempre te estaba peleando Un día llegué y te estaba interrogando Deja de decirme, di que que él está cantando Que siempre anda bonito y no lo veo trabajando Pero ella sabía que yo te quería Que tú me querías y todo era porquería Que para nosotros dos el mundo era una cabaña ejecutiva Te lo hacía de manera primitiva Bañado en cerveza, escuchando una pieza Aquí tu cuerpo no pesa, yo haciéndote mil promesas Soy un 6, tú un 9, somos el 69 Yo me muevo, tú te mueves, ya la lengua nos duele A ti te huele, a mí me huele, yo te lo hago pa' que vuele Cirujano nocturno, mami pa' que te consuele Mami pa' que te consuele, me gusta más cuando me dices que te duele Yo, yo tengo tú con una boutique, con las mujeres por una casa de cita El tumba o la plaquita y una cadenita Por mí que ellos quieren ser altita ¿Y quién diría que el delincuente? Por fiesta no cobra más de 20 Se siente la para en el ambiente Llegaron la gente caliente Otra llamada que ni la cojo Un policía a la mano le mojo Tenemos el cerebro como mojojojo Y vinimos a su desalojo Estamos activos, tripeando, rapeando, gozando Singando, bebiendo, gastando, cantando, joseando Buscando y dejando palomos que sigan especulando He visitado cientos de hoteles He quitado miles de brasieles El artista es una vaina heavy Con un champié que me presto dos tenis Y quieren ceder el batallón Alela Luron Tú no eliges el batallón El batallón te elige a ti Todo el mundo Tiene la persona que uno quiera al lado de uno Sin importar dinero Sin pararle a la gente Y que puedan crecer conmigo Este verso yo solo dedico a mis dos hijos Que dieciséis barras no son suficientes Para decirle lo que yo siento por ellos I'm gonna act over you Yeah Verdaderas vivencias de mí Yeah Yeah Él tiene que ser un abogado, un pelotero Tal vez un ingeniero, aunque su padre sea rapero Ella, una mujer de respeto, llena de ganas De progresar, no de hacer lo que le dé la gana Bonita y prepotente, luchadora e inteligente Yo me encargo de hacer tu nombre valioso entre la gente Siente con la sangre caliente Yo haré que te respeten, tú solo usarás la mente Tu madre, una mujer que no todo hombre merece Tu padre, un sinvergüenza que envejece mientras crece Pero, te prometo que estarán orgullosos De haber sido los hijos de este locobulloso Otro con la gente, con ustedes cariñosos Son tan lindos que este verso hasta me lo hallo hermoso Venlo llegar al mundo, fue tan maravilloso Sean uno para el otro y solo Dios contra nosotros No tiene sentido vivir la vida sin el motivo por el cual trabajar y echar pa'lante Esto fue hecho con el corazón del cirujano nocturno Yo no doy el break, a mi nunca me lo dieron Mil veces tiré y nunca me respondieron Fue heavy lo que hicieron, pero se confundieron Porque yo no considero y muero por mi dinero Tengo cueros con sueros que la deshidraté Tengo pilas de enemigos que familias le maté Sin dispararte, si hay que quitarte Nada más hay que ubicarte y después matarte Rematarte, asegurate pa' que no intente pararte Ni meneate, otro ma' que se la bebió Pero BK me vio y no chivas dio, mejor te dio Porque se unió con el batallón Porque se unió con el batallón Cirujano nocturno Tu sueño sigue siendo el sueño de cada uno de nosotros Caja Musical Studio, let's go Con Eka ya van cinco veces que me dan la fianza Ellos hasta me conocen, soy un preso de confianza Mis menores no se cansan, me han dañado toda la balanza Y el que se cruza con ellos freno y le hago una matanza Por manda medio kilo pa' Europa en una panza Cualquiera se lanza, es bacana la ganancia O en maleta pa' los pelos le echamos otra fragancia Y una vieja inteligente que se mantenga a distancia Compro cuatro kilos aquí, si meto medio kilo en Francia Y los chinos están hueliendo Vamos a mandar pa' el panza Quiero controlar el mundo entero, no a par de los mineros Quiero mucho, 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 mucho dinero Yo rodeado de cuero, llego el paquetero O sea que vendo paquetes del verdadero y entero Inmediante, Chucky vete, ponlo adelante y dale vente Si queda mal el gordo lo prende Cirujano nocturno